Saludos a todos esos fanáticos de la Academia Deportiva, nos encontramos por aquí con el estelar jugador de los capitanes de recibo, David Huerta, oye David, primer partido, doble overtime, partido bien cerrado, viniste del banco, 23 puntos, yo creo que fuiste la pieza clave de esa victoria, ¿cómo te sentiste y qué nos puedes decir de ese primer partido? Primero que nada, tengo que darle crédito al equipo de los atléticos, obviamente, vinieron a nuestra cancha, cada vez que nos íbamos de 8 o 10, arriba, volvían, se iban peleando, y nos hicieron pasar las difíciles, ¿cómo se debe una semifinal? Como bien mencionan, me fue muy bien la noche, pero no se trata de mí, se trata del grupo, así que bien, bien, bien complacido con lo que hicimos, defendimos nuestra casa, así que ahora estamos aquí en Argelio Torres para el segundo partido, que mira el ambiente una hora y media antes, así que se espera un gran partido. Oye, luego de sacar esa victoria, tuvieron alguna práctica, discutieron varios asuntos, ¿cómo trabajar el partido de hoy? ¿Cuál es el plan para este partido como visitante? Sabemos que San Germán aquí lleva 14 partidos en línea, pero ustedes van a tratar de sacar ese partido, ¿cómo van a trabajar hoy y qué mensaje les llevo Pachi a ustedes? Bueno, no te voy a decir el plan de juego, obviamente, estamos en cámara, pero, eh, tuvimos dos días preparándonos para ello, viendo qué podíamos hacer mejor para defenderlos a esos dos grandes refuerzos y al equipo que juega muy bien aquí en casa, así que hay que salir con buena energía, estar concentrado como grupo, traer esa actitud para ganar y tratar de robarnos este partido esta noche. Oye, tienes muchas experiencias, ha jugado en muchos ambientes difíciles. David, ¿cuál es tu mindset? Cuando tú vienes a jugar a ambientes así hostiles para ustedes como visitantes, cuando jugaste con Puerto Rico en la selección fuiste allá a notarte canastazo, o sea, sabemos que te preparan mentalmente para estos escenarios, ¿qué tú te pones en tu cabeza para estos momentos? Créeme, es la experiencia, no me voy a mentir, uno se pone mucho ansioso, loco porque llega el partido, ya estamos aquí a varias, media hora, una hora de empezar el partido, y enfocado, tratar de bokear todo negativo fuera de la cancha, mantenerme positivo, como es mi compañero, y seguir ese plan de juego que tenemos, y tratar de meter ese canasto cuando esté abierto. Oye, muchas gracias por esta entrevista y éxito esta noche.